¿Recuerdas esto? El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si tú te das Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Tú esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sin descansar Y yo sin descansar Nunca encontraré otra igual Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Y yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar No esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo Y me da miedo pensar Que algún día llegar Si tú te vas 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 Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso Que ya estoy muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño Con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento Cuando buscas mis ojos Y preguntas ¿Cómo estás? Mírame De vez en cuando muero De rabia y de celos Pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que penumbra es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror De nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña a vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor ¡Suscríbete al canal! 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 En tus brazos soñaré, que el amor es para siempre, que el penumbra es un rayo de luz, que el penumbra nos envuelva a los dos. Vivimos atrapados en un juego de azar, el amor es una sombra para mi libertad. Mi libertad, ya nada puedo hacer y no logro escapar de un fuego sobre fórmula que pueda estallar. Y así me tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Era así una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror, ya nada puedo hacer eclipse total del amor. Era así una vez una hazaña a vivir y ahora ya no tengo valor, nada que decir, eclipse total del amor. Esclips total del amor, eclipse total del amor. Mira mis ojos Mira mis ojos Mira mis ojos Mira mis ojos ¡Suscríbete al canal!